Bienvenidos a ZK de ZK Tutoriales A ver si sale el menudo Eso es de inicio Bueno, lo podemos cambiar Bueno, como siempre, el vídeo Bueno, aquí hay un botón derecho Ahora va lentillo Vamos a dar aquí Bueno, este que tenemos Fue esto Este 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 Bueno, este Otro Este 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 Bueno, si tenemos más Pues a ver Algo aquí Así conseguimos Más aquí Muy bueno Bueno, para darle un Bueno Un efecto diferente Al clásico de Nuestro vídeo Muy bueno Mucho más Mucho más Mucho más La de la piel Y brilla y todo Y todo Mucho más ameno Este Este aspecto Muy bueno Entonces quería Enseñarles este Otro columna Eso lo dejaré En la descripción del vídeo Pues bueno Espero que os haya gustado Bueno, aquí está Aquí está el De esto En la página No le he mudado a conseguir Una de aquí Eso y Se nos ha abierto Bueno Se nos va a abrir Una página de internet Y bueno Así creo que Eso Conseguí ahora Bueno, he perdido Y Bueno, que era eso Bueno Bueno Ya se pondrá En el programa Ya se aplica los cambios Bueno Yo le tengo No tengo Abierto el programa Que Es el Que viene aquí Y bueno Eso 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 les ha gustado El El vídeo Este De mi programita Y nos vemos En el próximo Tutorial Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo En el próximo Se sufre De Se sufre En el próximo De No olvides visitar La web de internet ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!